Porque la tecnología ha desplazado los juguetes tradicionales, las ventas de muchos artesanos se han desplomado. Por ello, se instalará la Feria del Cartón en el Parque Morelos de Guadalajara, un evento que pretende impulsar el regreso a las tradiciones. Bueno, este evento tiene básicamente la idea de la promoción de nuestra cultura popular, de seguirla colocando dentro, vamos a decir, de parte de lo que es el mercado actual en el país, de lo que es el mercado en Jalisco. Y pues para que no se pierdan todas estas costumbres que se han tenido de convivencia a través del juguete mexicano. Oiga, nos decía que esto desgraciadamente va a la baja, ¿no?, el consumo de estos productos. Sí, desgraciadamente ha ido a la baja, vamos a decir, en el contexto de la economía nacional. Así como ha ido bajando nuestra economía, ha ido bajando el nivel de ventas, ¿no? Pero no deja de haber muchísima visita. El número de visitantes ha crecido. Cada día hay más visitantes, aunque paradójicamente compran un poco menos. Se trata de un esfuerzo por rescatar las tradiciones mexicanas como el Día de Muertos. Por ello es que usted podrá encontrar desde las tradicionales calabritas de azúcar hasta las muñecas ancestrales de cartón. Algo que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Sí, exactamente por ello que hemos estado acudiendo a los medios como ustedes, a las instituciones educativas particularmente, para que nos apoyen en que se siga promoviendo entre los niños, los jóvenes y en las instalaciones educativas, pues la presencia de los ya conocidos altares de muertos, que de alguna manera pudiéramos decir que son el tema más importante de toda esta exposición. Desde el 15 de octubre y hasta el mes de diciembre podrá encontrar no solo juguetes, sino también objetos para la temporada navideña, creaciones únicas elaboradas por artesanos de los Estados de México, Michoacán, Jalisco y Tlaxcala. Por cierto que habrá regalos para los pequeños, que por el simple hecho de asistir, los recibirán, para que la falta de dinero no sea un pretexto para no pasar un rato ameno en compañía de los seres queridos.